Padre del Cielo, te adoramos Alzamos hoy tu nombre en alto Que tu reino se establezca en la alabanza De tu pueblo, hoy declara tu poder Bendito sea el Señor, Dios poderoso Quien fue quien es y quien vendrá Bendito sea el Señor, Dios poderoso Por siempre reinarás Padre del Cielo, te adoramos Alzamos hoy tu nombre en alto Que tu reino se establezca en la alabanza De tu pueblo, hoy declara tu poder Bendito sea el Señor, Dios poderoso Quien fue quien es y quien será Bendito sea el Señor, Dios poderoso Por siempre reinarás Por siempre reinarás Por siempre reinarás Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor